buenos días amigos aquí le traigo un vídeo hoy febrero 20 2024 como ven este auto aparentemente nos pide código pero pues hay otra solución verdad es un 2015 acura mdx 2015 acura mdx el cual lo vamos a hacer más fácil no toque estos botones dice para entrar el código automáticamente sostenga empuje y sostenga el botón de power por unos segundos si esto no trabaja va a tener que poner el código manualmente pero vamos a intentarlo aquí está el botoncito este no es que este menor que pase puede sostenerlo ahí está de acuerdo con la parece esta nota póngale solito se pone ya todo listo espero que les sirva nos vemos en otro vídeo así de fácil no necesita código muchas gracias nos vemos y bueno es lo que se hace